Por falta de competitividad, es uno de los requisitos de los fondos de inversión. Aseguran que esta planta de venta de baños supone un coste salarial un 29% superior a la media del resto de plantas y que tienen un absentismo de más del 18%, algo que califican como inasumible. Son 197 los trabajadores de esta planta que serán reubicados en el resto de plantas de Castilla y León en un plazo de 24 meses. Se comprometen además a reubicar al 100% de la plantilla. Desde el convité de empresa no están de acuerdo con estas condiciones y de hecho a estas horas continúan reunidos acordando las condiciones de traslado. Unas condiciones que no les gusta nada ya que supone una rebaja salarial.